Edwin Aguilar, reconocido ilustrador por ser uno de los dibujantes de la serie Los Simpsons por más de dos décadas, murió el pasado sábado, 10 de abril a causa de una trombosis cerebral, según informaron sus familiares. La noticia sobre el fallecimiento del creador de origen salvadoreño ha conmocionado a sus seguidores. Te contamos lo que sabemos el caricaturista salvadoreño Edwin Aguilar, quien por décadas ilustró los personajes de la serie Los Simpsons, falleció el sábado pasado en Los Ángeles a los 47 años de edad. Al respecto, la plataforma Amico Ops indicó que Aguilar había estado en la unidad de cuidados intensivos desde el 7 de abril. ¿Quién fue Edwin Aguilar? El ilustrador era originario de Intipuca, San Miguel, El Salvador. Fue asistente de director de la serie animada más popular de la cadena Fox. Con tan solo nueve años, migró al territorio estadounidense con la finalidad de encontrarse con su familia. Vivió junto a sus hermanos en la ciudad de Los Ángeles, California, en donde tuvo la oportunidad de estudiar y así convertirse en caricaturista. Estudió ilustración en el Art Center of Design de Pasadena, California. Además ganó una beca para estudiar la especialización de animación en el British Visual Institute de Santa Mónica. Su carrera inició como asistente de animación para la empresa Graz Entertainment, la cual primordialmente se dedicaba a la realización de programas animados infantiles. Ganó experiencia con el proyecto de Transformers y que y yo he después trabajó al lado de la productora Hanna Barbera Productions Inc., reconocida por sus caricaturas como Tom y Jerry, Los Supersónicos y Los Picapiedra. Además, formó parte del equipo de caricaturistas que colaboraron con Charles Martin Chacchions.